Bueno, entre los avances de la reunión del día de hoy, en el comité consultivo iniciamos recordando la importancia de que este es un espacio para dar apoyo y consulta al consejo de alto nivel para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esto nosotros pues conversamos como una de las principales tareas es incidir en la agenda de los partidos políticos en torno a la campaña electoral para que se institucionalicen este proceso a lo largo de los años y verlo desde una perspectiva de largo plazo y no únicamente de algo de este gobierno. Hace unos días en conjunto con el PNUD, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo un acto de presentación pública a los partidos políticos sobre la guía y en las próximas semanas seguiremos trabajando en esa dirección ofreciendo a los partidos políticos información y capacitación sobre cómo formular un programa de gobierno de cara a las elecciones nacionales del próximo 4 de febrero de 2018 tomando en consideración cada uno de los temas de los ODS. De igual manera se conversó sobre la incidencia dentro de los diferentes sectores para que todos estos sectores tengan conocimiento de qué son los ODS, qué pueden hacer al respecto, cómo se pueden ir uniendo la agenda de las diferentes instituciones para la contabilización y mover la aguja y logremos el cumplimiento de estos objetivos. Para el gobierno de la república esto es de principal pero principal prioridad. Nosotros lo vemos como no solo nuestra hoja de ruta sino con la adecuación de todos los indicadores que pueden realmente impactar el efectivo cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS nos marcan una ruta crítica a todos los países del mundo que suscribimos esta iniciativa de Naciones Unidas. Nos permite avanzar en la disminución de la pobreza, avanzar en tener un planeta más sostenible, avanzar en la disminución de las brechas de género. En fin, son estos 17 objetivos que nos han marcado el norte a todos los países que los suscribimos y Costa Rica se convirtió en el primer país en hacer una alianza con la sociedad civil, con la academia, con la empresa privada. En fin, con cientos de miles de personas que también están dispuestos a echar a andar estos objetivos para que sean una realidad en el año 2030.